Música Hoy Te quiero dedicar esta canción Esta canción que habla de mi amor Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Música Hoy Mi mente solo está pensando en ti No piensa en otra cosa que seas tú Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Quiero que sepas Te canto de mi corazón No soporto que te marches lejos Sin explicación Que mi alma se muere Y se llena de mucha emoción Cuando estás cerca Música Quiero que sepas Te canto de mi corazón No soporto que te marches lejos Sin explicación Que mi alma se muere Y se llena de mucha emoción Cuando estás cerca Hoy Mi corazón está solo con mi corazón Contigo No deja de sentir Ni de latir Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Quiero que sepas Te canto de mi corazón No soporto que te marches lejos Sin explicación Que mi alma se muere Y se llena de mucha emoción Cuando estás cerca Quiero que sepas Quiero que sepas Que en mi mente Tú siempre estás Ni un momento De mi pensamiento Te puedo sacar Ya no puedo estar solo En mi cuarto Y me pongo a pensar Que tú estás cerca En mi cuarto Y me pongo a pensar Que tú estás cerca